Disculpen, ¿puedo tener un momento con mi MIR? No sé qué pasará mañana, pero si esta es nuestra última noche, quisiera pasarla sintiendo algo más que odio. ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más, excepto quizás un baile, aunque quizás haya olvidado los pasos. Con todo respeto, amor, no cuento historias tontas. Solo cuentas historias tontas, mi MIR. Jamás podría discutir contigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo dormir aquí esta noche? ¡Suscríbete al canal! Debes acallar tu mente. No puedo. Entonces, te contaré una historia. Si me quedo dormido, ¿prometes terminar la mañana? Por supuesto. Ahora, cierra los ojos. Había una vez un viejo que cortaba madera para su aldea. Cada tarde, él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente. Pero los troncos eran pesados. Y con el tiempo se volvió cada vez más débil. Y un día, dejó caer los troncos, porque ya no podía soportar el peso. Y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar. Y cuando la... La muerte llegó... Él... La muerte llegó la muerte. Amén. Amén. ¿Entendió mi culto sentido del humor? Era una mujer muy linda. Aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ella era una mujer especial. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros. Protegiéndonos. Llevándonos a casa. ¿Te molesta mi petición? Morir es una parte natural de la vida, mi amor. Solo espero estar preparada cuando me llegue la hora. Los mortales debemos hacer estas cosas. Me alegra que te prepares conmigo. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual de algo. Disfruto escuchar tu voz. Una pira funeraria. Yo hubiese elegido otra cosa. En mi tierra, sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. Pero no el propósito. Te preparas para un futuro distante. Aún nos queda mucho tiempo. Deseo un mejor futuro. Que exista sin mí. Sin importar cuándo. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fe. El sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos. A pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga. Y juntes mis cenizas. Arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. El sufrimiento significa haber amado a pleno. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. effortes a mí. En bre tu corazón al mundo que hacall la gracia. Abre tu corazón al mundo que hacalló su para seguir viviendo en él. ¿Qué sucede? Es hora. Te veré afuera, padre. Señor. Esperábamos volar hacia la batalla contigo una vez más, mi reina. Yo también. Pero no como su reina. Como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Yo seré su general. Será un honor pelear a tu lado, mi general. Sí, hermano. Estaré a tu lado. ¿Y cuáles son tus órdenes? Vamos al templo. General. Sí, señor. ¿General? ¿General? Sí, señor. Oye, mi... General. General. Vine a estas tierras para poder escapar de mi pasado, para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí, ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Lord Brock. ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un momento. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Solo espera. Ingrid. ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Ustedes tres, síganlo. Atreus. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. A las máquinas de guerra. ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no!